Hay muchas familias que particularmente disfrutan de sus fines de semana, degustando postres meramente caseros. Chocobanía es la nueva empresa que nació de dos jóvenes emprendedores, ambos amantes al chocolate, pero sobre todo con el entusiasmo de emprender. Como familia nosotros nos reunimos generalmente los domingos a hacer algo novedoso en lo que es la cocina. Y me reuní con Roberto un domingo normal y así nació Chocobanía, nos llamamos como hacer un postre o algo novedoso y lo hicimos, quisimos experimentar algo juntos y así fue, compramos las cosas, lo hicimos y probamos entre nosotros. Surgió la idea de probar con banano, ya que es un producto que todo el mundo lo consume, tal vez como fruta y otra gente con chocolate, pero nosotros venimos a hacer la diferencia. Emprender para muchos es difícil, pero para estos jóvenes todo dependió de la buena coordinación entre ambos. Hay más que todo mucha comunicación entre los dos, al momento de comprar las cosas, es distinto, es una convivencia, diría yo que muy distinta a lo que es un noviazgo, solo dedicarse al noviazgo, ahora emprender un negocio juntos es algo muy distinto, pero sí con ayuda del señor hemos logrado lo que es hasta el día de hoy, hasta estos tres meses lo que es Chocobanía. Cada día estos jóvenes están creando una variedad de Chocobananos, entre ellos Cocobanía, Chocobanía, Manibanía, Coloresbanía, Chispitabanía, entre otros. La persona puede decidir si lo quiere con todos los confetis, si lo quiere con coco, si lo quiere con herchis, hay infinidades de cosas que se le pueden hacer, de combinaciones que se pueden lograr con el Chocobanano y sobre todo el empaque. La presentación es muy importante para nosotros, lo que nos dice el cliente es muy importante, lo tomamos siempre en cuenta para mejorar. Nuestro sector es como que sacar el niño que el adulto lleva por dentro, porque los niños de ahora no conocen que es un Chocobanano, sinceramente, y nuestro mercado son los personas adultas, y a pesar de que son gente adulta, se les despierta como la curiosidad de probar algo nuevo, porque tal vez en su infancia probaron algo sencillo. Crecer como empresa es el principal objetivo de dos jóvenes que en medio de su noviazgo aprovechan el tiempo para innovar y darse a conocer en el mercado. Ha sido una convivencia muy bonita y experimentar con las mujeres emprendedoras y negocios emprendedores les motivamos, ahora sabemos nosotros lo que vivimos, lo que se vive en esas personas, matrimonio, vemos a parejas, y les motivamos a todos ustedes a ayudarnos, a apoyarnos en consumir lo que es totalmente nicaragüense. Tienen una idea de hacer algo, de buscar cómo tener su propio negocio, que hagan las pruebas y se lancen, porque si no se lanzan no van a poder llegar a lo que uno quiere. Dicen por ahí que el chocolate es el ingrediente número uno para alegrar el alma, así que no esperes más y busca tu chocobanía, que te aseguro te encantará. Para The Solasol, Cornelia Suárez.